¿Sientes que luchas con mantener la calidad de tu voz a medida que vas cambiando de nota a nota? Algunos de mis alumnos describen esta sensación como si su voz cambiara cada tres notas a un mecanismo diferente, casi como un carro manual. Si te gustaría pasar de nota a nota de manera fluida y uniforme, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo desarrollar esa habilidad en 5 pasos simples. Hola mis amores, yo soy Doctora Voz, un gusto que estés aquí y este canal existe para empoderar e inspirar a todos los cantantes del mundo. El primer paso es aprender a hacer sirenas. Quiero que pongas tus deditos así y busques tu manzana de Adán. Es esa protuberancia que en los chicos es más evidente. Si tú tragas, vas a sentir una bolita que sube y baja. Lo que vamos a practicar es hacer una sirena, pero que los cambios que ocurren en tu laringe, tu laringe va a subir y va a bajar, no sean súbitos. Si yo hago aú, aú, puedo sentir que hay un cambio súbito en mi laringe. Pues yo quiero que ese cambio sea muy sutil. Ojito, esto no significa que tu laringe va a ser estática. Tu laringe se va a mover con flexibilidad, pero no de manera abrupta. Te muestro el ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres y... Subimos. Subimos. Respira. Respira. Deslízate. Disfruta lo relajado. Como una sirena. Bajamos. 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 No pierdas la energía. Bien. Paso dos. Vamos a hacer un ejercicio de segundas. Y aunque las notas están muy cerquita, quiero que mantengas esa sensación de deslizarte, como hiciste con la sirena. Pero vamos a utilizar la vocal I. La idea es que no sea... Casi como un jode, ¿verdad? Quieres que el sonido se quede bien, bien parejito, de nota a nota. Y para eso vas a pensar en la sirena. Listo. Comenzamos aquí. ¿Listo? Un, dos, tres y... Subimos. Deslizándote. Deslizándote. Seguimos. Bien relajadito. Bajamos. Bajamos. i e i i i e Ojo, esto no tiene nada que ver con registro vocal. Aunque estés cantando en tu mecanismo pesado, voz de pecho o mecanismo ligero, voz de cabeza, debes mantener la idea de que tu voz siempre está conectada, que no hay huecos en tu voz. Para el paso tres, vamos a aumentar un poquitito más la distancia. Vamos a hacer ahora intervalos de tercera en un arpegio. Y vamos a utilizar la vocal I-A. Y vas a hacer así. Practique eso primero. Eso. Vas a seguir pensando en la ambulancia, la sirena, que todo está súper conectado, no importando el registro vocal en el que estés cantando. Listo, empezamos aquí. Un, dos, tres, I. Puedes usar tus manos si quieres. Imagina que estás pintando. Subimos una más. Ahora vamos a cambiar a O. Vamos a hacer I-O. ¿Listo? Un, dos, tres, I. I-O. Una más. I-O. Bajamos. I-O. 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 I-A. 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 Para el paso cuatro, vamos a hacer un ejercicio de una distancia muy amplia. Ocho notas. Y el punto es que mantengas la voz ligada de principio al fin. Y así es el ejercicio. I-U. Es muy distinto. I-U. ¿Ves? No hay ninguna pausa entre medio. Quiero que noten en particular la formación de la vocal. Yo estoy siguiendo mi vocal a medida que voy cantando. I-U. 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 I-I. ¿Ves como no es? I-U. No es de repente, porque si hago eso, se van a notar mucho los cambios de registro. Y la voz no se va a escuchar homogénea y ligada. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres, I. I-U. 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 Subimos. I-U. I-U. Seguimos subiendo. I-U. I-U. Seguimos Seguimos Para sopranos y tenores Bueno, espero que estén disfrutando esta clase Y me encantaría saber si hay algo de lo que estamos haciendo que te da dificultad A ver, escríbeme en los comentarios para saber O si se te está haciendo, muy fácil Déjame saber en los comentarios Para el paso 5, vamos a hacer un ejercicio de mis favoritos Porque este ejercicio es la cúspide de cantar ligado A veces cantar ligado es fácil cuando tenemos unas largas distancias entre notas Pero sí es un reto cuando las notas están muy cerca una de la otra Vas a hacer una NG Como la palabra sing Solo la parte de atrás de la lengua se eleva El resto, el cuerpo de la lengua se queda detrás de los dientes Descansando y muy relajado Vamos a hacer una escala cromática No solamente estamos trabajando mantener la sensación de ligado Pero también estamos trabajando la afinación Un tip para este ejercicio es que puedes poner tu dedo índice encima de tus labios Como si fuera un bigote Y te vas a imaginar que las notas se mantienen todo el tiempo por encima de tu dedo Vamos a hacerlo juntos ¿Listo? Respira Respira A ver, ¿cómo les fue? Me dicen en los comentarios Subimos respira eso, una más bien, ahora a medida que te vayas sintiendo más cómodo le podemos subir la velocidad y la idea de estos ejercicios es que por ejemplo, este último ejercicio que te di de la escala cromática tienes una canción que tiene muchos riffs por ejemplo prácticalo varias veces y se siente como si estuviera en el mismo lugar no se siente que yo estoy constantemente haciendo muchos, muchos ajustes para poder cantar ese run más adelante le puedo cambiar la vocal a las vocales que son poco a poco lo voy a ir adaptando a las vocales pero primero me aseguro que mi voz está funcionando de manera neutral y balanceada bueno mi gente espero que este video les haya gustado y si quieren continuar abriendo su voz les recomiendo este video a la música a la música ¡Suscríbete!